En las últimas horas se conoció que mediante un auto del 16 de diciembre de 2019, un juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad concedió la medida de detención domiciliaria al exalcalde de Barranca Bermeja, Julio César Atila Torres, tras permanecer varios años en la cárcel Modelo en la ciudad de Bucaramanga. Cabe recordar que el exmandatario local fue condenado por la justicia a 28 años de prisión como autor intelectual del crimen del locutor Emitirio Rivas. Por su responsabilidad en estos hechos fue sentenciado por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir. En este momento la Corte Suprema de Justicia revisa su caso y el de Abelardo Rueda Tobón para la insistencia a la defensa de estas dos personas. La noticia es bien recibida en los círculos políticos de Barranca Bermeja y de la misma familia. El exalcalde siempre ha negado rotundamente su participación en el crimen y en varias oportunidades apeló ante los tribunales reclamando su inocencia.